Hemos vivido muchas cosas, viejo amigo. ¿Te acuerdas cuando éramos niños? Salíamos a jugar fútbol, pero nunca nos escogían en los equipos. Seamos honestos. No éramos muy buenos para eso. Tú te enfadabas y te llevabas el balón como si fuera tuyo. Recuerdo mucho cuando se nos hacía tarde contando historias de terror. Preferías quedarte siempre para que yo estuviera tranquilo. O cuando me acompañabas a las fiestas familiares. ¿Qué gramo te intuimos? Y nadie nos vio. Estuvo delicioso. ¿Cómo olvidar el día que más te necesité, aunque no te podía ver? Sabía que estabas ahí, esperándome. O el día que nos aplaudieron. Tú dices que fue por mí, pero no. Ese aplauso fue para ti. Todos te pudimos escuchar esa noche. ¿Qué dices de nuestro primer viaje juntos?